Y la próxima semana la actriz Marían Valero no soportará la desesperación en La Descarga Loca. Cuando ella era chiquita, a todo el mundo le decía que ella era una rumbera, pero hoy tiene 22 años, ella es Melodía Ruiz y vino directamente a Venezuela. Melody, bienvenida. Muchas gracias. A ver, ¿todavía eres una rumbera? Siempre, siempre. Me encanta, me encanta la música. Me gusta la alegría y, por supuesto, que estoy feliz de estar nuevamente aquí en Venezuela. Para, para, perdón, 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 perdón. Sí, William. Disculpa. Mi amor, ¿tú puedes proyectar un poquito más la voz? Porque estás hablando muy bajito. Se lo estoy diciendo, William, y tienes loco al operador. Debe ser la cápsula que está mala. Permíteme para el reloj. No, créate. ¿Y si lo hacemos todo otra vez? William, William, papá. Que se escarne, que se tome una pastillita. Es muy pegajosa, me gusta mucho. Sí, es muy bonita. Sí, William. El tema ya era lindo, pero ahora... William, 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 que no me grites, vale. Llama. Perdón, mi amor, no fue contigo. Hermano, por favor, le estoy arreglando, me estás pidiendo que le arregle la caja. Sí, está prendida. Pónchale, mamá. Pero, pero digo una cosa, no sé, pero si no va bien, cámbialo y ponemos otro. No, mi amor, espérate, tampoco te metas en mi trabajo. Tú no te preocupes, que te voy a llevar de corista la próxima vez, mi amor. Y vamos a mantener la distancia, disculpe. ¡Ay, Dios! Sí, bueno, ya le arreglé la balita. ¡Yo Dios, Rocky! ¿Cómo te sentiste y cómo enfrentaste todo esto? Bueno, pues, eso fue un rumor que hubo hace unos años. Sobre todo, ¿dónde nació? ¡Aló! No, vale. ¡Aló! ¡Aló! ¡No, Elgardo! ¡No la pelaron! ¡Elgardo, no puedes hablar por teléfono durante la grabación! ¡Momento, por favor! ¡De verdad, respetame! ¡De la casa, ya va! ¡No, vale! ¡Aló! ¡Sí! ¡Dio! ¡Me hiciste un chichón, Elgardo Papayo! ¡Uh, uh, uh! ¡Esa canción! ¡No, vale, de verdad, que falta el respeto! ¡Dale! ¡No! ¡Dale, vamos ahorita! ¡Disculpa, vamos! ¡Eso dolió! Elgardo, te voy a pedir un favor de verdad, inserio, de corazón. Retírate. O sea, o por lo menos pídele disculpas a la invitada. Que sí, claro que sí. ¿Disculpa? No sé, pero no sé. Yo no... ¿No sabes qué? No quiero pecar de prepotente, ni mucho menos. Yo soy una persona natural, pero no es normal. No, yo pensé que eras extraterrestre. No, no es una persona extraterrestre. ¡Errado! Ajá. Es hacer la entrevista en paz. Es, es. Cada uno hacer su trabajo, ¿me entiendes? Es correcto, yo estoy haciendo el mío. Y ya está, pero si haces el tuyo, por favor, pégate con celo, eso en la manita, chiquitín, para que no me des, que me vas a hacer un bollo así, ¿vale? Yo le voy a hacer un bollo, o una yaca. ¿Qué otras cosas quieres hacer en tu vida o prefieres seguir cantando para siempre y seguir esta carrera que es tan bonita la de la música? Bueno, yo lo que quiero es seguir con mi música, con mi baile, con mi cante, con todo, con todo, absolutamente. Mira, perdona, pero me va a sacar un ojo este chico con la cámara tan cerca. No, mi amor, no pares la grabación, de verdad. Los técnicos locos. ¿Qué le han disparado ustedes? Yo no he sido nunca. No, no, el director me está pidiendo esta toma, tú no puedes parar la grabación. Que yo no. Pero ella no la ha parado. Pero yo no la he parado, pero le he dicho que es incómodo. Mira, tenía la cámara aquí. Bueno, pero ven acá, no tú, pues. Yo no, gracias. No, no, no. Todavía no. Bueno, no me estás diciendo que tú quieres hacer la toma. Que yo quiera hacer la toma. El director me está diciendo que esta es la toma que tengo que dar y tengo que darse. Bueno, pero lo sé. Pero ¿por qué paras la grabación? ¿Tú no ves que está un poco gente aquí? No, sí, pero yo respeto totalmente, pero no veo normal que tú estés, no sé. Es así, mi amor. El formato del programa es así. Y no lo vas a cambiar tú. Pero ¿por qué no eres más amable? ¿Tú sabes qué es más feliz en la vida si hablas mejor? Chupeta, viejo. En esta visita, Melody, entonces vas a promocionar el tema, no sé, de DJ Pana. Y estás retomando o sigues cantando esos temas que te llevaron al éxito mundial, como Pata Negra, Soy Una Rumbera. Sí, también el tema de no sé es un tema que curiosamente, cuando yo lo grabé, no fue un tema que saliera de promoción. ¡Dios, la cebolla! Tiene más de 7 millones y medio. ¡Rosqui, malvado, Dios! Un tema que siempre ha gustado mucho a la gente. ¡Duro perro de Calle Lama! Y sí, la verdad es que es muy interesante. Terminar la promoción, pues ya se verá diferente. Perdón, señores. Vamos a parar un momentito. Ajá, Willy. ¡Dale! Vamos a ver. Permítame, mamá. ¡Dios, mira! Incluso siento que la entrevista ha perdido hilo por todas las interrupciones. ¡No, es que está fallando! Porque no ha tenido una estructura coherente. Por favor, módulo. Sí. Y huele bonito. E y sí, probando. ¿Estás chequeando? ¡Uh, uh, uh! Sí, 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 probando. Uno, dos. ¡Oh, ya! Sí, sí, probando. La verdad es que la arrollaron. Mira, perdona, una cosa. Tú estás... Tienes un olor horrible. ¿Vas a seguir con el teléfono, Ricardo? ¡No! Te prometo. Huele. ¿Tú dónde metiste tu mano? No huele a dónde metiste mi mano. ¡Yo se bañó! ¿Qué falta de respeto es eso? No me huele a nada. Huele como a comida. No, pero eso fue unos perros calientes que me comían plaza de suelo. No, vale. Mira, te voy a decir una cosa. Yo lo siento, pero así no... Mira, yo de verdad... ¿Tú nunca has comido perros calientes? Mira, yo muchas veces, pero de verdad, yo me parece... Yo vengo a este programa, sinceramente. Yo he hecho muchísimos programas. Yo no quiero dármela de nada. Yo soy una persona como otra. No me comparo con ningún artista. Yo cada día intento superarme, ¿vale? Pero lo que me está pasando hoy no me ha pasado en ningún programa. Yo he ido a muchas partes de Latinoamérica. Yo siempre voy con mucho respeto y me parece que esto ya se está subiendo de tono. ¿Entiendes? Con el este, con el de la cámara, con este... Ahora que tú no entiendes. Ah, perdón. Epa, epa, eso era este. Haciendo comentarios. En España dicen este, no está haciendo... Este señor, este señor, de verdad, yo estoy aquí con mucho gusto, con respeto y me parece que no es obvio, no es normal lo que está pasando. No, pero escúchame. Yo no... O sea, me vas a disculpar. O sea, yo me comí un perro caliente y me trabajo a colocar esto. Claro, pues mira, chico, lávate tu mano y cuando tú te laves tu mano, de verdad... O al otro operador. O lávatela otra vez. Por fin. Porque es que me dan ausia. Pero es que estás faltando el respeto porque estás invadiendo su territorio. Sí, pero este es mi lugar de trabajo. Y lo único que te digo es que cuando me pongas el micrófono, por favor, que te laves tu mano, que es que huele horrible. Ay, ni que fuera Shakira, vale, termina. Bueno, pero tú no eres Tom Cruise, guapo, ¿vale? ¿Vale o no? Así que no hable. Termina la entrevista, vale, por favor. Mira, te voy a decir una cosa. Yo voy a terminar la entrevista. Cuando esta entrevista a mí se me respete, ¿me entiendes? Se me trate como yo me dejo. Ay, no, trajesela ya. Vale o no. Termina la pues. Tú me tienes que decir tú eres esto y tú eres lo otro porque yo no te digo que tú eres el cámara de la película de Avatar, ¿vale? ¡Oh, oh, oh! Te respeto, ¿vale? Entonces tú a mí no me insultes ni yo te voy a insultar a ti. Pero te molestaste porque te vino a la chaquera. No, porque me insulta porque ya me estáis tocando los... ¿Me entiendes o no? Y yo vengo aquí con mucho respeto, ¿me entiendes? Porque me encanta este país y respeto a la gente de este país pero a mí se me trata bien y si no, yo me voy. ¿Vale o no vale? Y punto. Se acabó. ¿Te puedo decir algo? Eres demasiado agresiva. Uy. Eres demasiado agresiva. Los ojos los tienes brillantes como un ganado. Nadie aquí está pegado. Por supuesto. Es que no es normal. Es peor lo que ha pasado ahora. No, no, no. Lo siento, pero no. Yo te voy a invitar a que te vayas del estudio. Y que vayas del estudio y no sea grosera. Yo no. Porque a ti nadie te trató con grosería. Yo respeto y me encanta y yo vengo con mi corazón abierto pero yo no creo que esté siendo tratada bien. Y como yo no estoy siendo tratada bien, me voy. ¿Y cómo quiere que te trate? Nada, es normal. Yo soy una chica. Una estrella. Yo sé cómo. Yo sé cómo quiere que la trate. Pateaña, amor. No, vale. No, no, pero no. Perdona, pero no. Yo soy una chica de 22 años y yo no tengo problema en bromear ni nada. Pero esto ya se está subiendo de tono. Yo tengo 25 y tú me empujaste ahorita. Me da igual lo que tú tengas pero yo respeto y como soy una persona respetuosa y no quiero decir tonterías lo mejor es que yo me vaya y ustedes quedáis con vuestro programa y ya está. Usted era una estrella una estrella inalcanzable. Sí, sí. Una estrella inalcanzable. La más difícil. La melodía. ¿Dónde está tu mano? La melodía. No tiene, no tiene mano. Mira. No vale. No se fue. No se... Melody, Melody, Melody. 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 Bueno, tampoco esto no es un reality show para entonces grabar en todos lados. No, pero hay que no... No, pero hay que no... No, pero hay que no... No, pero de verdad, de verdad, por favor. Por allá. Por allá. Yo quiero que hagan un momento de silencio. Esto a mí no me ha pasado en mi vida. Nunca. Yo soy una persona súper respetuosa. No, he viajado, por supuesto, de vacaciones también. Y he viajado de vacaciones trabajando. ¿Ok? Y punto. Y no hay que poner tantas comparaciones ni tonterías. A mí no me molesta eso porque yo estoy acostumbrada, pero es el poco respeto. Y como no hay respeto, yo me voy y punto. Mira. No, no, no. Es que no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. Es que me da pena porque todo el mundo sigue grabando y después van a colocarlo como todo papelón. No me importa, pero que no me pasa nada. Si a mí quien me vea, quien me vea, si salgo en corazón o en lo que sea, soy una persona normal. Si esto se cuelga, a mí no me importa. Los fans me van a comprender perfectamente. Yo respeto y quiero que me respeten. Nada más. Así es. Quiero que me escuches una cosa. No, no me escuches una cosa. No, es que de verdad. Es que no. No me encuentro cómodo. Disculpa. Lo siento, pero... Quiero que me escuches. ¿Ahora qué va a hablar? Respeta. ¿Ahora qué va a hablar? ¿Te dimos el directo a hablar? No, no, no. De verdad que no. ¿Me puedes hacer el móvil? No la toques. Lo siento, por favor. Déjame pasar. ¿Tú qué? ¿Ahora un gorila o qué? Sí. Este chico no se quiso. Yo te gusto, yo te gusto, yo te gusto. Déjame. ¡Somos los gorilas! Mira, demasiado simpática soy que me estoy riendo después de la que me había armado. De verdad que no. Que no, que no, que no. Mira, 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 mira. Está en el programa de cámara escondida, te estamos echando una broma. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Y acaba de caer en qué locura. Es una pequeña broma que te vamos a echar. Bueno, la gran Melody está encorrilada. Mira, por aquí cerca el micrófono, porque... Mira, te voy a matar, por favor. ¡En serio! ¡Dale! Cállate ya, cámara, cámara de avatar. ¡Cámara de avatar! ¿Tú que eres Piqué? ¡No eres, chico! ¡No eres! ¡Cosquito! ¡De culpa! ¡Qué malo soy! Te deseamos mucho éxito. ¡Así es, Melody! Éxito, voy a matar a todos. Mira, salgo con un bollo, con un pez de cebolla que te muere. ¡Me preocupa ese bollo, Melody! ¡Cállate, hombre!